5 rosas, eso lo voy a hacer esta noche y lo mío tiene mucho va a ser cuartento pero tiene mucho pop y rock así que no, pero va a ser un desafío va a ser un desafío de salir de Oliso de la fiesta y vengo yo a ver que pasa yo solamente subo y canto después eso te irá si sirvió esta noche tenemos una última consulta que está acá todos, buenas noches Mariano Enferrillo de Estilos y por Mediterránea de acá de Villa María quería preguntarte, siendo una figura del cuartento ya consagrada de años, ¿hay algo que te quede por hacer todavía? ¿te gustaría hacer algo más? sí, 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 seguir cantando y seguir llorando mi canto a cualquier parte eso no yo tengo la misma, estoy cansado por los viajes, justamente hoy yo pasé a Córdoba y vinieron los chicos y quedaron acá que venían a la gira por los provincias de Buenos Aires cansados los viajes, pero yo tengo la misma ilusión y la misma fuerza a lo mejor no física, pero la misma fuerza mental como para subir y cantar como si fuese el primer día y como si fuese el último eso pasa por mi cabeza y mi corazón así que yo estoy dispuesto si la gente lo permite si la gente lo necesita la voy a seguir cantando siempre la voy a seguir cantando mucho más mucho más, todos los días y agradecido a la gente que que me sigue hace años y por tanto respeto y por tanto apoyo de tanto tiempo gracias por tanto tiempo que me sigue